African Orange Body Lotion, una loción corporal hidratante aromatizada con naranja africana. Puedes usarla como crema para hidratar tus manos y tu cuerpo. Su resultado es una piel nutrida y suave, gracias a la manteca de carité y calmada gracias a la aloe vera. Esta loción orgánica no solo tiene beneficios para tu piel sino también para tu mente. Gracias al aceite esencial de naranja apaga los nervios, relaja el espíritu y aumenta tu estado de ánimo. El aceite esencial de cedro tiene un aroma así terroso utilizado por los egipcios y tibetanos para conectar con la tierra y así calmar su espíritu. Es natural, es vegana, no tóxica, no testada en animales y echa a mano. Consigue el equilibrio perfecto con esta cálida y reconfortable African Orange Body Lotion.